Todas ellas se prostituyen Si no de que otra forma podrían llevar el estilo de vida que manejan Yo escuché por ahí que ella tiene un patrocinante De que otra forma pudo haberse tomado fotos con ese fotógrafo si es carísimo O como se viste así si esa ropa es costosísima Sin ir muy lejos, como viaja a todos los lugares que viaja y que realmente lo hace por un trabajo Yo la verdad no creo nada de eso Ella, ajuro, 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 ajuro tiene que tener a alguien que le ayude Cualquier persona que esté involucrada en ese mundo, ajuro tiene que hacerlo Si no, no es reconocido Ya va, un momento por favor, recapitulemos todo desde el principio Esto es una pequeña muestra de los muchísimos comentarios, especulaciones Y cosas que dice la gente cuando sabe que tú eres modelo Mira, la prostitución es un tema que ha existido de toda la vida De toda la vida Y no necesariamente tienes que ser modelo para prostituir Existen enfermeras, existen maestras Cualquier persona de cualquier oficio puede llegar a ejercer este oficio Es algo que ha existido de toda la vida Ahora bien, no olvidemos que las redes sociales Cada quien enseña lo que quiere mostrar Todos mostramos, todos, absolutamente todos Esa vida perfecta Con la ropa, lujo, paisaje, la cosa Todos buscamos demostrar lo mejor de nosotros El lado oscuro no lo va a ver absolutamente nadie Nadie, eso es algo íntimo Y cada quien enseña lo que quiere mostrar Cómo quiere que la gente lo vea ¿Me explico? Además, cuando eres modelo El trabajo principalmente es que la gente piense De que tú tienes esa vida en sueño Por ejemplo, si tú estás luciendo ropa La gente, todos deben de querer esa ropa Ese es el trabajo de modelo El objetivo de nosotros es hacer ver De que esa ropa Ay, qué linda, me gusta como la que a ella Yo la quiero para mí Si no consigues eso No eres un buen modelo Porque realmente ese es nuestro lado Siendo ropa, siendo accesorios Siendo representando una marca para un automóvil Cualquier cosa Ese es el trabajo y el labor Como nosotros, como modelos Y yo creo que eso Por eso es que la gente tiene tanta confusión Y está mal especular sobre la vida de los demás Ciertamente habrán modelos que sí Si lo hacen ¿Ves? Pero habrán otras que no Habrán otras que sí lo hicieron con mucho sacrificio Y están allí Porque se merecen ese lugar Porque se sudaron ese lugar Y porque merecían estar allí Antes de señalar al otro Los invito a que nos revisemos Internalicemos Y realmente trabajemos mucho en nosotros Para que no pensemos De que cualquier cosa que pueda conseguir cualquier persona Tiene que ser a costillas de otro O metiendo su cuerpo Las personas tenemos mucho más para ofrecer Muchísimo, muchísimo más Tenemos una actitud Tenemos un esfuerzo Una dedicación Una disciplina Todos de un trabajo Nada es de la noche a la mañana Solamente que la gente solo ve los resultados No ve todo lo que tú haces Para poder estar donde estás Claro, como ahorita está de moda hablar de eso De los sugar, de los patrocinantes No señora, olvídese de eso Esto no es Estados Unidos Que necesitas tener un patrocinante Para poder triunfar Se necesita dedicación Se necesita disciplina Se necesita compromiso Y responsabilidad Más nada Si ganaste un concurso de belleza Si de repente Quizás estás con un fotógrafo Que realmente admirabas mucho Y que deberías tener algún tipo de trabajo con él Estás trabajando para alguna marca Cualquier cosa Siéntete orgullosa De tus logros Y no permitas De que nunca nadie diga Que lo conseguiste Gracias a Tu cuerpo Gracias a Que conoces a tal persona Nada de eso De lo que sí Tenemos que cuidarnos muchísimo Y estar sumamente pendientes Es de la trata de blancas Sabemos que del modelaje Sobre todo Predominan agencias Personas engañosas Personas que siempre van a querer Al mal para nosotros Y es por eso Que debemos cuidarnos muchísimo De ese tipo de cosas Si vamos a empezar a formarnos Como modelos Si quizás Hay alguna pequeña en casa Que tenga ese sueño De ser modelo De que quiere estar en las pasarelas De que ya quiere empezar a arreglarse De que quiere empezar En este bonito mundo Es importante De que sepamos De hacerlo De los mejores Que puedan existir Que sepamos De que no corremos el peligro No corres el riesgo Es un tema De suma importancia Y hay que tener Muchísimo cuidado Si van a empezar El modelaje Instruyanse Busquen información No se confíen De cualquier persona Y es por eso Que yo Les recomendaría Los mejores Sin duda Que para mí son A tu cosa venezuela Ellos son una academia Súper profesional Aparte que te ofrecen Todos sus conocimientos Y te capacitan Para ser Un modelo profesional Además Ellos cumplen La función De manager Ellos te orientan En todo el proceso Hacen el proceso De investigar En relación A los castings Ellos te envían Y te recomiendan Castings Que sean confiables Y si de repente Quizás tú Por tus medios Conoces O sabes Algún tipo de casting Fotógrafo Lo que sea Ellos van a tomarse La tarea De investigar Si son fuentes Confiables O si sencillamente No nos conviene Ellos van a estar Guiándonos Absolutamente En todo el proceso Y son nuestros Mejores compañeros Así que si me preguntan A mí Yo los recomendaría A ellos Y bueno Ya sin nada más Que decir Espero que el mensaje Haya quedado Súper claro Y bueno Próximamente Nos estaremos viendo Por acá Con otro tipo De videos Por cierto Me gustaría Que comentaran Que les pareció El video Que si les gustó El mensaje Que dejé Me gustaría Leerlos Y saber Qué opinan Que si les gustó Que si les gustó Que si les gustó Que si les gustó